Fui como una lluvia al lente de la bala sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa lo contenido entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede virumbar a la tarde manza. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. No comprendes que te estás matando, no comprendes que me estoy llamando, no creces que te estoy llamando, mi tierra no va a llevar. No ves que es mejor que el dolor que le diera a tu amor, privado de mi amor al final. Fíjate, no comprendes que te estoy llamando, no comprendes que te estás matando, no me sigas, ni me sabes, ni me veces, ni me llores, ni me pierdas. No. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!